Vamos a ir conmigo a un juego. Ok! Todo bien. Todo bien. Todo correcto. Ahí llegó un segundo. Ay, caras, caras. Aguantaste, me está cayendo esto. Es lo que me reí. Ay, se durmió la pierna. Se durmió la pierna. Se fue volando y se fue con miedo. Ay, se durmió la pierna. Se acude la cabeza. 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 Que si mueve la cabeza se despierta. Ay, ay, ay. Oye, es verdad. Es que cuando se te duerme la pierna es por un nervio que se está durmiendo el cerebro. Entonces, si agitas la cabeza se despierta. El cerebro debe bien.